Me dedico esta canción a mi esposo Rubén Peña que es el mejor marido que Dios me puedo dar 21 años de casado y seguimos adelante Soy atada a ti, no lo puedo remediar Como el brigo al mar y el preso a la cadena Y si quieres que te diga la verdad No me pienso de sacar, así me muera Y he pecado a ti, esperando tu señal Para darte lo que usted ordene y mande Y si quieres que te diga la verdad No te pienso abandonar, así me mate Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida Me llevas vendida allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me has hecho esclava de tu amor Haz lo que quieras hacer conmigo Yo solo te sigo, lo entiendas o no Guardo para ti lo mejor te puedo dar Porque eres tú el único importante Y si quieres que te diga la verdad Jamás te dejaré, así me mate Seré ese único tan fiel como un perro guardián A tu lado siempre y sea como sea Y si quieres que te diga la verdad Jamás te dejaré, así me muera Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida Me llevas vendida allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me pierdo donde tú no estás Y es que me has hecho esclava de tu amor Haz lo que quieras hacer conmigo Yo solo te sigo, lo quiero, oh no Ya no sirvo para estar sin ti Y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida Me llevas vendida allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me has Después de 21 años, nadie es mejor que él Fuerte, fuerte el aplauso para Paula Que cantó una bonita canción con dedicas Ahora vamos a continuar rápidamente